Se ha llegado el momento Chatita del alma de hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las diez De enero Ir a ver a la virgen Y luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores Si llego el invierno Y tú ni me miras Es por eso te digo Si llego el momento de hablar Sin mentiras Sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las diez Desde enero Ir a ver a la virgen Y luego el casarnos Sería lo primero No soporto No soporto ya más tus mentiras Esta espera Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo Oh, 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 oh